Bueno, vamos a empezar, querido Sergio, y voy a empezar explicándole a toda la gente que está viendo esta transmisión lo siguiente. Todo lo que yo les voy a explicar, se lo voy a explicar en base a dos cosas. En base a las cosas que yo he hecho y en base a las cosas que he investigado. Y las dos se complementan porque todo lo que yo investigo lo aplico y si me funciona, recién lo transmito a los demás. ¿Cómo crear un hit? Es una pregunta que nos hacemos todos y es una pregunta muy difícil de responder. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo cuando yo estaba empezando? Hay que tener en cuenta que yo empecé a mis 14 años a soñar con la música. Hay que tener en cuenta que no había Google, no había YouTube, no había cómo buscar tutoriales, no había WhatsApp, no había Internet, literalmente. Cuando yo tenía 14 años, estamos hablando del año 1977 aproximadamente. Entonces, la única herramienta que yo tenía es mi sentido común. Mi sentido común me dijo lo siguiente. Si yo estudiaba lo que hacían los Beatles para componer hits y eso lo aplicaba, iba a cometer un error porque yo no soy los Beatles. Si yo estudiaba lo que hicieron los Eagles para componer Hotel California y lo aplicaba en mi vida, iba a cometer un error porque yo no soy los Eagles. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo estudié las maneras de componer de muchos grandes compositores de aquella época, pero muchos, literalmente yo vivo estudiando a compositores y cómo escribieron sus hits hasta el día de ahora. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Yo estudiaba, por decirte, 10 compositores que habían creado 10 hits. Si yo encontraba una cosa en común entre esos 10 compositores, eso yo lo aplicaba en mi vida. ¿Por qué? Porque si le funcionó a 10 compositores, a mí también me podía funcionar. Entonces, ese es el concepto principal de esta conferencia. No es algo que yo me he inventado, no es algo que yo he creado, es algo que yo he descubierto en base a una investigación de toda mi vida. No es una investigación de un mes o de un año, de toda mi vida. Una de las cosas que yo descubrí, y que me lo confirmaron en la industria de la música, grandes pensadores de la industria, grandes presidentes de disquera, y me lo confirmó Luis Garay, el presidente de mi publishing, el que me paga casi todos mis dineros, es lo que les voy a comentar ahora. Esto se llama cuatro etapas para que una canción genere dinero. Es muy importante que todos ustedes comprendan que existen cuatro etapas innegociables. Nadie se puede saltar de la 1 a la 2, o de la 1 a la 3, o de la 2 a la 4. Nadie se las puede saltar en el mundo. Son cuatro etapas que son innegociables que tienen que suceder para que una canción le genere dinero. Etapa número uno, ¿ok? La creación. ¿Qué quiere decir la creación de una canción? Si yo compongo una canción, yo tengo una composición, no tengo una canción. ¿Ok? Tengo una composición. Una canción es cuando un artista agraba, perdón, agarra la composición de un compositor y la graba. La une y la fija en un CD o ahora en un formato digital, pero la graba. Eso es una canción, ¿ok? Entonces, ese es el punto número uno, la creación. No importa si uno es el mismo compositor y uno es el mismo cantante o artista, ¿ok? Pero el paso número uno para que una canción genere dinero es la creación. Paso número dos para que una canción genere dinero, la propuesta. ¿Qué quiere decir el paso número dos? Quiere decir que el artista la graba la canción y la propone. La lleva a los canales, la lleva a las radios, la sube a su YouTube, la sube a todas sus plataformas y esa es la propuesta, ¿ok? Ahora, la mayoría de los artistas llega hasta ese punto. No les funciona y empieza la queja que no me apoyan, que no me apoyan. Si una canción ustedes la suben a una plataforma y no les funciona, déjenla. Ya está en su plataforma, es muy posible que de aquí a dos años o tres años despegue por algún motivo, pero déjenla ahí y vuelvan otra vez al punto número uno, a crear una nueva canción, ¿ok? Etapa número tres, tercer paso para que una canción genere dinero. La respuesta de la gente, ¿qué quiere decir? Les estoy hablando de términos que se manejan en la industria, no es algo que yo me he inventado. ¿Qué quiere decir la respuesta de la gente? Nosotros podemos decir, ok, mi canción le gustó a la gente, tiene cien mil views en YouTube o tiene un millón de views en YouTube, tuvo buena respuesta. La respuesta de la gente, según la industria, significa millones literalmente de reproducciones, ¿ok? Para que una canción genere dinero, literalmente tiene que tener millones de reproducciones en la mayoría de las plataformas posibles. Estamos hablando, para entender estos números, esta respuesta de la gente. Cumbia Lenta ya tiene 6 millones de reproducciones en YouTube, ¿ya? Y Cumbia Lenta es un piozo tuerto comparado con la bomba, ¿ok? Me ha generado muy poco, muy pocas regalías, y con 6 millones de reproducciones en YouTube. No es poco 6 millones, pero para la industria sí lo es, ¿ok? La bomba ha sido reproducida más de 700 millones de veces en YouTube. ¿Qué quiere decir la respuesta de la gente? Quiere decir que los otros grupos, los grupos que tocan en fiestas, la tocan tu canción. Quiere decir que tu canción suena en radios a las que vos no habías enviado la canción. Quiere decir que tu canción suena en Perú, suena en Argentina, suena en Chile, suena en Brasil, suena en otros países. Para que una canción genere dinero, la respuesta de la gente tiene que ser muy, pero muy grande. Los números son muy, pero muy grandes. Ok, ese es el paso número 3. Entonces, cuando la respuesta de la gente es descomunal, y es muy grande, y ustedes tienen 50, 100 millones de reproducciones en YouTube, tienen millones de reproducciones en Facebook, en Instagram, cuando los grupos la están tocando, cuando los otros artistas la graban como cover. Cuando eso sucede, recién se llega al paso cuarto, que es cuando ya uno puede cobrar el dinero. Como uno lo cobra, lo aconsejable para cobrar ese dinero que genera una canción es asociarse, tener mentalidad de empresario y asociarse con una buena sociedad de autores y compositores y con una buena publishing. Ok, los compositores ganamos dinero de dos lados. Ganamos dinero de las sociedades de autores y compositores y ganamos dinero de las publishing. Yo gano mucho dinero de mi publishing. Mi publishing le consigue negocios a mi canción, ¿no? Les doy un ejemplo. Hace aproximadamente unos 4 o 5 años, mi publishing me llama y me dice, Fabio, Sony Publishing Brasil ha negociado un contrato con Pantene, con la empresa Pantene en Brasil, y quieren utilizar tu canción La Bomba para un jingle, te pagan 20 mil dólares. Yo le digo, obviamente, le digo, sí, ok, me mandan un correo, aprobado, y Pantene hizo un jingle con La Bomba, y obviamente Sony Publishing se quedó con un porcentaje, y yo gané en mi saldo de dinero. No me llega al día siguiente, me llega generalmente después de un año, tal vez un poco más, pero no importa. Son lentos los pagos, pero llegan. Son esas 4 etapas innegociables para que una canción genere dinero. Si una canción de ustedes no genera una respuesta descomunal de la gente, pasen otra vez, vuelvan otra vez al punto número 1.